Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas Si tu lo quieres pescar Puso una vara bien dura Que el bacalao se venera De una manera muy dura Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas El bacalao se cocina De diferentes maneras El bacalao se cocina De diferentes maneras Unos le ponen comino Y otros le ponen canela Y hasta un poquito de azúcar Y un ramo de hierba buena Pero lo que a mi me gusta Es tu sazón especial O es como tu bacalao O es como tu bacalao Yo lo he probado Mira como me gusta el bacalao Mira como me gusta Mira tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Unos lo comen de noche, otros lo comen de día Algunos al mediodía, es un manjar especial Pero a mí dámelo ahora, que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual Pero a mí dámelo ahora, que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual Mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papá Pero mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papá Mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papá Mira como me gusta el bacalao Mira como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papá Mira como me gusta, como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papá Caballero, ahí acaba de entrar Watusi Ese mulato que mide siete pies y pesa 169 libras Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice A correr, que ahí llegó Watusi, el hombre más guapo de la bala Watusi, Watusi ¿Qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo A mí, todo me tiene miedo No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera Más grande que yo no hay ninguno Vamos a bajarnos Nos bajamos, Watusi Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti Palo, mamá Todo el mundo te tiene miedo en la bala, caballero, pero yo De pie tengo yo A mí, no me importa que tú tengas siete pies ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Watusi? Dime Conmigo no, porque yo, de los guapos me río Como se me río en la cara, Watusi A correr Nos bajamos, nos bajamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, 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 ah A correr caballero Le vamos a batusi Bueno, por fin, por fin, tiene que ser apagado con batusi Tiene que ser apagado con batusi Caballero Nadie se va a pagar con Watusi Ah, ah ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Watusi? Si este es viejo, grande y feo A correr todo el mundo No le tenga miedo a Watusi, boyayo El que no huye, corre No, 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 que va Cuando Watusi llega y dice Yo soy guapo, usted seguía hasta casi en mallete Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento Y dice, ya que Watusi se aplaca y se va para allá Porque Watusi pa' qué Blah, 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 blah